Bueno, pará, propongo algo. Esperemos al final del programa y veremos, ¿sí? Porque hay que ver la perfo. Por ahora, mostrale la zanahoria, nada más. Por ahora te hago así, mirá. Vamos a ver a Valeria Massa, a nuestra madrina Valeria Massa, amiga, en La Noche al Lente. ¡Bienvenida! ¡Ay, Dios mío! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Nueve, Nacho! ¡Nueve, Nacho! Cinco, seis, siete y... Es difícil desfilar al lado de Valeria, este, o sea... Pero qué suerte, que de repente se está despuntando el vicio, porque si algo diría era afilar, me gusta. Pero no nos agradeció, no nos dedicó. ¡Qué mal, eh! No, bueno, tal vez estoy muy pedigüeño, pero es mi deseo. Bueno, va a arrancar esta ronda Paulita, Bernini. Vamos a puntuar. Yo, Valeria Massa, por ser Valeria Massa, porque también es una diva, siempre para arriba, ¿no? Siempre. Pero el vestido, a mí me parece que ese violeta no era lo mejorcito. Y no me gusta, en lo personal, esos flecos a mí en los vestidos. Pero hay que decir que es Valeria Massa, miren cómo desfila al lado de Dente, la rompe, así que bueno, nada. Pero el puntaje, más o menos, ¿cuál sería? Para arriba, pulgar para arriba. Pulgar para arriba. Ojalá el 6 de noviembre esté detrás de la reja al Palacio 2, cuando quise la gala y lo veas a todos pasar. Bueno, va a seguir Juaco, va a continuar licha y va a cerrar Fabián Meina Flores. Juaco. Bueno, voy a estar totalmente de acuerdo con lo que acabamos de escuchar. El color, a mí, en lo personal, no me gusta. Y los flecos son de temporadas bastante pasadas ya. Así que, nada, pero el resto, la verdad que sí me gustó, cómo lo lleva a ella un lujo. Así que, vamos con un 8. Ay, esperaba menos, me asusté. Pensá que está la firma ahí de Valeria. Está acá atrás la firma. No, empezamos con la firma, después cayó lo de la firma. Pero no, 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 no. ¿Quién va a firmar después? Licha, licha, dale, dale. Bueno, yo primero voy a mostrarte el puntaje, para mí es un 10. Y te explico por qué, por el simple hecho de que es Valeria Massa. Ok. Es Valeria Massa, a mí al contrario, a mí los flecos me llamaron la atención, me encantaron, tiene unas piernas impresionantes. Y bueno, fue uno de mis amores platónicos de chico, así que para mí Valeria Massa... Ahora entendemos el 10. Ahora entendemos el 10. Si tuviese más de un 10, le daría más de un 10 también. Si fuésemos a las 12 de anoche, te haría preguntas. Pero te atraía, te atraía. Pero es hermoso, es una diosa. Vamos a ser sinceros, es muy difícil cuestionar a Valeria Massa, es topísima. Cuando la veas a Valeria, que la ves el viernes. El viernes. Contale que Licha... Amor platónico. Gusta de ella. No, no, no. Como la escuela. No, no es así. No me metas el quilombo, por favor. Pero, 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 si querés que te... Yo también gusto de ella. De chico era uno de mis amores platónicos. Faltan dos semanas para tu cumpleaños. Yo quiero hoy. Acá me salen un poquito de adentro. Mandale mensaje. Ay, no, mañana sí. No prosperó. No prosperó, pero yo se lo voy a contar, yo personalmente. Yo le voy a decir, hola, Vale, ¿cómo andás? Bien vos, bien, bien, bien. Y ahí le tiro lo derecha. Yo tengo solamente ojos para mi novia, pero Valeria Massa... Pero Valeria Massa. No, no, ahora la relajo. No, la papita me voy a dejar a vos. No, no tiene chances al lado de mi novia ninguna. Ya, 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 vea, primero fueron por el pelo, después fueron por tu novia. ¡No! Que venga la cosa. La uno que venga. Bien, eh, quiero ilustrar a esta compañía tan maravillosa que estamos disfrutando hoy. ¿A quién de todas? ¿La diva? La diva. Bueno, escuchá. Primero, Valeria Massa es la única y verdadera embajadora de la moda en el mundo. Ok. Ah, te hago seis rápidos. Obama, Carolina Herrera, Armani. Ella se casó vestida por Armani. Es el último vestido diseñado por él. Ella está en la película El Último Emperador, que es la de Valentino. Y tercera, aparece nada más y nada menos, por ejemplo, en el funeral de Versace. Es icónica, no hay otra. Y lo hizo en tiempos y sin un teléfono en la mano. Yo cambio. Yo también cambio. Es el vestido de Silví Burstein. Es el vestido de Silví Burstein. Antes, la única que tenía Nina Rich en la Argentina. Y es la única editora de moda que la puede llamar. Me lo alarga la revolución. No, digo algo más rápido. Dígase el prólogo de su libro. Es 50 páginas de prólogo y el libro es otras 50. Vos tenés que dejar algo para los demás, Fabián. Pero no, él sabía un montón. Fue una clase de moda. En breve, el segundo es una clase de moda. Sabías que no hay ninguna editora de moda en la Argentina, ninguna directora de revista que pueda llamar a un diseñador de afuera y lo atiendan por teléfono y a ella todos. Ah, sabía todo. Teníamos todos los links de un evento ayer. ¡Hoy no va a poder ser!